Vamos a seguir adelante, vamos a enviar un saludo muy especial para el compa Jorge hasta Canton, California, hasta allá va el saludo muy especial para él hoy en esta noche, así que continuamos con esto que fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar tú me juraste un dichoso día, que me amarías a mí nomás que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca jamás tú me juraste un dichoso día, y de testigo pusiste adiós que me amarías sinceramente, sin separarnos nunca a los dos hay quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer aquí te lejo estas tres canciones, pa' que las cantes, yo ya me voy pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy que las cantes